Recorriendo Vuelve, amor mío Que estoy llorando por tu amor Vuelve, corazón, vuelve Vuelve, diga, mío Que tu alento, tu presencia, aún me falta Que tu alento, tu presencia, aún me falta Yo me lo sin consuelo Cuando me acuerdo de tu amor Caen lágrimas de mis ojos Ay, yo sufro solitario Cuando bebo en los cuadros tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Desde el paraíso de las magnolias Y hoy a la calidad de producción John Leiva Producciones A la instar calidad y tecnología Vuelve, amor mío Que estoy llorando por tu amor Vuelve, diga, mío Que tu alento, tu presencia, aún me falta Que tu alento, tu presencia, aún me falta Así, así, así Yo me lo sin consuelo Cuando me acuerdo de tu amor ¡Vamos, Diosito, vamos! Sufro solitario Cuando bebo en los cuadros tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Oiga, chiquilla, qué tanta pana Cuántas veces yo te goce Ahorita mismo, si tú lo quieres Ahorita mismo, si tú lo quieres Que la despedida te mostraré Oiga, chiquilla, qué tanta pana Cuántas veces yo te goce Ahorita mismo, si tú lo quieres Que la despedida te mostraré Que bien suena El segundo sonso ¡Claro! Que está tocando Jervin Alceno Domínguez Y nos vamos a mi linda tierra Gol Pashpamba Amargo Donde se baila cenosa Zapateadito, zapateadito Desde el cielo derramando sus bendiciones Iluminando nuestros pasos ¡Crisin Siona, guagachinos reyes! ¡Nuestra linda y hermosa abuelita! Que siempre estará en nuestros corazones ¡Y ahí está nuestro primo Godofredo! Gloria, Lourdes, Nelly, Irene, Elvina Los familia Domínguez Mesa ¡Sirve, sirve, sirve, sirve la mesa! ¡Ey, ey, ey, ey! Así, así, así me gusta a mí Pasito para acá, pasito para allá Abdonio Mascual ¡Y el engreído, David Mascual! ¡Arriba Amo! ¡Guánuco, guánuco, guánuco! Recorriendo Costa Sierra y Selva ¡La gran orquesta! ¡Armonía Star de Margos Huánuco! ¡Con la voz de Yoncito Córdoba Aventura! ¡Yoncito Pesambre! ¡La dirección musical! ¡El profe Yon y Alexander Alcedo Domínguez ¡Y nos vamos con el ponzo de los negritos! ¡El de Salcedo Salazar ¡Y Fabián Córdoba! ¡Mis grandes amigos! ¡En las buenas y en las malas! ¡Gracias! Gracias.